Estoy en el estudio de Mega y estoy con amigos que vinieron a visitarnos, a saludarnos. Estoy con Gaby, estoy con Brenda, estoy con Lula, estoy con los Eruca. Acá, bienvenidos chicos. Hola, buenas tardes. ¿Recién llegados? Recién. Hola, hola. Recién llegamos. Nos gusta venir temprano a los festivales, a veces más temprano, porque nos gusta ver a las bandas. Pero bueno, hoy llegamos un poco más tarde. Bueno, y justo está sonando una de las bandas que hablábamos recién y me contabas que tenían una banda, vos, tenías una banda de covers que hacían también temas de Cielo Razo. Sí, en Santa Fe. Bueno, ellos son rosarinos, así que imaginate que estábamos cerquita, para nosotros era todo un suceso. Yo soy de Sunchales, que es un pueblo de Santa Fe, y teníamos una banda que se llamaba La Morrison. Es más, el bajista está ahora entre el público, el bajista de mi ex banda. Vino el bomba ahí, así que hacíamos cover de Cielo, éramos muy fans. Bueno, y después nos pudimos conocer con los chicos y bueno, hemos compartido festivales con Cielo, ¿no? En Rosario, en Marca, Buenos Aires. Muchas veces acá también en este festival y para ustedes también es, juegan casi de locales, ya tienen asistencia perfecta. A ver, vos decís. Para mí sí, tienen asistencia perfecta, cada vez que vine los vi acá. Mirá, hay que preguntarle acá a Bea Traca, a ver qué dicen. Vos decís 8 de 8, ¿no? Yo sigo con esa. Bueno, no tiene que dar un premio, yo estoy podrida de que estemos tanto en los festivales y nadie nos dé nada. ¿Sabés qué? Creo que tienen razón. Están junto con Las Pelotas y con Capanga, con asistencia perfecta en este festival. Es lindo, gracias Varadero. Es lindo eso. Gracias Varadero. Es lindo ser que estuvimos en todas las ediciones. Se siente bien. Y es lindo tenerlos acá nuevamente en el estudio. Y tenemos unas preguntas para ustedes. Si quieren las pueden contestar cada uno en grupo. Si no fueran parte de Eruca, ¿de qué otra banda que está en este festival, en la grilla, les gustaría formar parte? Yo, de Pelotas me sumo. Me sumo tocar a dos bajos con Gaby. Bien, bien ahí. Gaby, ¿vos? Me parece de Catupecu. Me parece de Catupecu, macho. Bien, ¿qué hace su debut en este festival? ¿El debut de Catupecu? El debut de Catupecu en este festival. Wow, claro, porque engancharon la vuelta de Catupecu y claro, el debut de Catupecu. No, a mí me gustaría mucho tocar con Ann, Spill. Bien. Ya que es un festival de amigos, ¿con quién se cruzaron? ¿Con quién tiene ganas de cruzarse, de darse un abrazo acá tras escenario? Siempre nos encontramos con medio mundo. Estuvimos recién ahí con los chicos de Todos Hacemos Música, que están ahí con su stand, que todos los años vienen. Y el año pasado estuvimos cantando. Siempre venimos a cantar con ellos y es muy lindo encontrarse. Bueno, y aprovechan esto de que vienen temprano también para encontrarse con amigos. Y algo que necesitamos, porque todos los artistas lo hicieron, todos los que vinieron ayer, todos los que están pasando hoy también, una primicia. Que nos cuenten en exclusiva para Mega. Dejé las harinas. ¿Eh? Dejé las harinas. Hoy dejé las harinas. Tiene que ser real. Por favor. Pero en el camarín se acaba porque hay unas empanadas riquísimas, me parece. Primicia. No sé si hay una primicia. Algo que quieran contar, que anticipar. Algo que se venga en este 2023. Estamos componiendo, estamos componiendo. Eso es una primicia porque no lo habíamos contado, porque acabamos de sacar nuestro flamante disco Doppel Kanga, que es un disco de versiones. Así que para no quitarte tanto tiempo de aire. No, pará, que hay más. Te cuento que ya estamos componiendo para hacer nuestros temas. Acá me contaron que puedo tirar la primicia. El manager autorizó. Uy, perdón, se me cortó. Ahí está. El manager autorizó que contemos la primicia, que vamos a estar en el aniversario 25 de Niceto Club. Están festejando este año 25 años de su apertura y vamos a tocar en julio en Niceto. Es un show que nunca hemos hecho. O sea, tocame una vez en Niceto, me parece. Sí, pero hace 10 millones de años. Así que va a ser un evento exclusivo. Y también Auditorio Sur. Sí. Auditorio Sur en Temperley. Sí. Van a estar ahí tocando. No, va a ser un julio muy fuerte. Chicos, un placer que hayan pasado por acá. Por acá siempre es lindo recibirlos. Gracias. Y siempre es lindo verlos acá en el Rock Embaradero. Gracias.